¿Qué es la recuperación de un área degradada y lograr la correcta disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Bagua? Sin duda es un caso de éxito para el sector ambiente y por supuesto también para el país. Estamos seguros que para esto han construido cuatro elementos bastante importantes. El primero de ellos, tener un proyecto de ingeniería que atiende desde las diferentes aristas la problemática. Segundo, tener un planeamiento y seguimiento continuo a las acciones principales y a las no tan principales para poder completar el trabajo. Tercero, la asignación presupuestal sostenida en el tiempo. Y cuarto, la capacidad técnica de funcionarios, de técnicos y de trabajadores en este lugar. En estas reuniones hemos podido introducir algunas iniciativas que desde OEFA queremos trabajar. Si bien el trabajo fiscalizador que realiza OEFA es importante, no es más importante que el trabajo y dedicación que se realiza a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales en materia de fiscalización ambiental.